Adentro, aquí me pongo a cantar y me encantan todos a escuchar De mi alma brotando está, sandita para enamorar Es triste cuando hay sí, porque ya tiene un no sé qué Aroma de flores serán, sandita para enamorar Aroma de flores serán, sandita para enamorar Cuando la saco a bailar, las cañas de mañurita Que estoy como igual hincha, chiquita me hace enamorar Aroma de flores serán, sandita para enamorar La segunda Mensaje de corazón Es esta sapa, sí, señor, de vino y de nena estoy, medio chispeado, medio alumbrado. De vino y de nena estoy, medio chispeado, medio alumbrado. Ni pájaros, un sartén, y ese otro cielo me llenó. No es más que mi Luis, señor, que canta y canta para vos. No es más que mi Luis, señor, que canta y canta para vos. Cuando las vengo a bailar, ya están así, ayúdita. Que estoy como en Gualichau, chiquita me hacen amor. La, 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 la. Mi bandita para enamorar. Esos bailarines del primero, julio de la patrona.